Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo, lejos del pago, hiervo en su pecho mi pena volcar Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando vivo al cantar No es que la llore, para que me engañe, no sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaran esa palpa le diría, de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré Cuántas veces de rodillas tembloroso yo peinado, bajo el árbol deshojado donde un día la besé Y hoy al verla envilecida, otros brazos me entregaba, fue pa' mí la apuñalada y de senos me cegué Y le juro todavía, no consigo convencerme, como pude contenerme, si hay nomás no la maté Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar Todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca oscitar Fuerza canejo, sufre y no llore, que un hombre macho lo debe llorar Siga un consejo Gracias.